¿Cuántos más? Pandemia, la paciencia se les terminó Desafortunadamente nos enteramos de que Linet Puente, de 37 años, está separada de su pareja El productor venezolano Carlos Luis Galán, de 38, con quien procreó un hijo Platicamos con una amiga cercana a la conductora de Ventaneando y nos contó que la pandemia afectó su relación Pues se dieron cuenta de que tenían muchas diferencias, además la paciencia los llevó al límite A tal grado de que él se fue del departamento donde vivían Nos enteramos de que Linet Puente se está separando de su marido Es cierto, lamentablemente es verdad, aunque no es su esposo, porque no se habían casado todavía Cuéntanos, ¿Qué pasó? No sabemos a ciencia cierta, porque Linet es muy reservada Pero hace poco le dijo a gente de la producción y a su jefa, Patty Chapoy Que ya se había separado de Carlos, no dio más detalles Pero se sabe que llegaron a un acuerdo y él se salió de su departamento Incluso ya está viviendo en otro lugar ¡Qué fuerte! Se les habrá acabado el amor Yo pienso que más bien se les terminó la paciencia a los dos Porque quieras o no, el tema de la pandemia les vino a dar en la madre a muchas parejas ¿Y habrá sido solo eso o tenían otros problemas? La situación económica de ambos tampoco ayudó Pues aunque los dos trabajan en medios de comunicación Ella en TV Azteca y él en varias producciones del Geraldo TV Creo que el sueldo de Carlos no es muy bueno Así que de alguna forma, la que solventaba los gastos mayores en la casa era ella Eso crea conflictos en las relaciones de pareja Eso suele ser un problema De hecho, fue Lynette quien le consiguió a Carlos ese último trabajo Cuando él salió de Azteca por los recortes de personal que hizo la televisora el año pasado Con un bebé en casa, pues le urgía arreglar esa situación Así que Lynette lo recomendó en el Geraldo de México Donde ella lleva 8 años como columnista ¿Pero se llevan bien o no? Aparentemente sí, aunque nunca se sabe qué pase en el interior de cada relación Los dos se ven buenas personas y son muy trabajadores Y el hecho de que hayan tenido una diferencia o no resultaron como pareja No quiere decir que exista un villano en esta historia Simplemente no funcionó y ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!